En la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado y la esclavitud, al destruirnos nos trae una nueva plenitud. Pon en paz a los hombres, a las cosas y al Creador, todo renace a la vida en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, cielo y tierra se abrazan, nuestra alma haya el perdón. Vuelven a abrirse los cielos, para el hombre Creador. Israel peregrino, vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, Cristo toma en su cuerpo, el pecado, la esclavitud, al destruirlos nos trae una nueva plenitud, pon en paz a los hombres, a las cosas y al creador, todo renace a la vida, en la nueva creación, camina, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, cielo y tierra se abrazan, nuestra alma haya el perdón, vuelven a abrirse los cielos, para el hombre pecador, Israel peregrino, vive y canta tu redención, hay nuevos mundos abiertos, en la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación, Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz de Cristo esté con vosotros. Y con tu Espíritu, tenga la bondad de sentarse. Señoras y señores, arzobispos y obispos que nos acompañan en esta magna ocasión, autoridades civiles, eclesiásticas y militares de la ciudad, ilustres monseñores, queridos presbíteros y diáconos, muy amados fieles de las diferentes comunidades parroquiales. Eminentísimo Señor Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez. Eminencia. Quiero expresarle en nombre de todos los que hacemos parte de esta porción de la Iglesia que peregrina aquí en Manizales, y el nombre de esta querida provincia de Manizales, la alegría y admiración que sentimos al tener su presencia en medio de nosotros. Su eminencia sabe que esta es su casa, y aquí siempre ha sido y será bienvenido. Quiero recordar algunos acontecimientos muy significativos en su valiosa existencia. El municipio de Zapatoca, en el departamento de Santander, lo acogió en su tierra cuando el 18 de febrero de 1919, recién iniciado el siglo XX, usted fue dado a luz por su inolvidable madrecita Salomé y con la alegría de su querido padre Agustín. Para ellos dos, nuestro recuerdo agradecido por habernos regalado en su persona un excelente cristiano y un magnífico pastor del pueblo de Dios en la Iglesia Católica. Fue usted creciendo en un hogar maravilloso, y fruto de todos los cuidados y la formación hogareña, nació en su eminencia la vocación sacerdotal, a la cual respondió generosamente, por lo cual recibió la ordenación sacerdotal el 14 de diciembre de 1941, en la capilla del Seminario Mayor de Bogotá, de mano de Monseñor Ismael Perdomo. Fue consagrado obispo el 28 de agosto de 1955. Desde este momento inició su servicio episcopal en la Iglesia Católica, pasando por diferentes rebaños. Recordemos un poco. Fue obispo auxiliar de pasto en 1955. Obispo de Montería en 1960. Obispo de Garzón en 1964. Arzobispo de Manizales en 1975. Aquí estuvo con nosotros más o menos unos 23 años, cuando terminó sus servicios pastorales como obispo. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia en dos periodos, desde el año 1972 hasta 1978. Delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia a las conferencias del Episcopado Latinoamericano, celebradas en las ciudades de Medellín y en Puebla, México. Delegado por los obispos de Colombia a participar en cuatro sínodos en Roma. Y recientemente, nombrado cardenal de la Iglesia Católica por el Papa Francisco. Como arzobispo de Manizales, nos dejó el legado de muchas obras sociales, y de evangelización. Y excelentes escritos, catequista, teólogo, eminente, eminente formador y educador, nos dejó varios escritos plasmados en sus homilías, discursos y diferentes intervenciones, especialmente en las trece cartas pastorales. En el año 2017, escribió una gran obra titulada Pastor Eficaz, que diríamos es un resumen de su experiencia sacerdotal y de su visión pastoral en el siglo XXI. Todo lo cual se constituye en un auténtico testamento y legado que llevamos en nuestro corazón y tratamos de hacerlo vida en nuestro servicio pastoral. Gracias, eminencia, por todo. Solo el Señor, el dueño de la Mies, conoce todos sus esfuerzos y sus bondades para con este pueblo de Dios. agradecemos a Él, al Señor, nuestra gratitud y a su eminencia, nuestra expresión de cariño, aprecio, reconocimiento y admiración. Muchas gracias. Aplausos. 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 Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Aplausos. 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 Para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nuestros corazones y en nosotros corazones nuevos. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Dios todopoderoso. Tú que eres el autor de la salvación eterno. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. Imploramos Señor tu grandeza suplicándote que cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación con tanto mayor fervor nos preparemos para cerrar el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el borde del pozo nos espera Cristo ansioso por calmar nuestra sed con el agua viva de su palabra. Acojamos este mensaje de salvación y dejemos que transforme nuestra vida. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos Habiendo sido justificados en virtud de la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto cuando nosotros estábamos aún sin fuerza en el tiempo señalado Cristo Cristo murió por los impíos ciertamente apenas habrá quien muera por un justo por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir pues bien Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores Cristo murió por nosotros Palabra de Dios ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón ojalá escuchen hoy la voz del Señor o endurezcan nuestro corazón vengan aclamemos al Señor Demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con canto ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón no endurezcan entre en postre monos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros oh pueblo el rebaño que Él guía no endurezcan ojalá escuchen la voz del Señor no endurezcan su corazón ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan no endurezcan el corazón como en Meriva como el día de masa en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras ojalá escuchen hoy la voz no endurezcan su corazón ojalá escuchen adiós en gracias los pueblos alaben los pueblos adiós adiós en gracias los pueblos alaben los pueblos adiós que Dios tenga piedad y nos bendiga y nos bendiga ilumine su rostro ante nosotros conozca la tierra tus caminos las naciones tu salvación adiós en gracias los pueblos adiós alaben los pueblos adiós adiós en gracias los pueblos alaben los pueblos adiós el señor el señor esté con ustedes y como tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José allí estaba el manantial de Jacob Jesús cansado del camino estaba allí sentado junto al manantial era alrededor de mediodía llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice dame de beber sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida la samaritana le dice como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le contestó si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber le pedirías tú y él te daría agua viva la mujer le dice señor si no tienes cubo y el pozo es hondo de dónde sacas el agua viva eres tú más que nuestro padre jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados Jesús le contestó el que bebe de esta agua vuelve a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna la mujer le dice señor dame de esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla él le dice anda llama a tu marido y vuelve la mujer le contesta no tengo marido Jesús le dice tienes razón que no tienes marido has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dice señor veo que tú eres un profeta nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en jerusalén Jesús Jesús le dice créeme mujer se acerca la hora en que ni en este monte ni en jerusalén daréis culto al padre vosotros dais culto a uno que no conocéis nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero se acerca la hora ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al padre en espíritu y verdad porque el padre desea que le den culto así Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad la mujer le dice sé que va a venir el Mesías el Cristo cuando venga él nos lo dirá todo Jesús le dice soy yo el que habla contigo en esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer aunque ninguno le dijo que le preguntas o de que le hablas la mujer entonces dejó su cántaro se fue al pueblo y dijo a la gente venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho será este el Mesías salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él mientras tanto sus discípulos le insistían maestro come él les dijo yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis los discípulos comentaban entre ellos le habrá traído alguien de comer Jesús les dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra no decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha yo os digo esto levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la ciega el cegador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna y así se alegra en lo mismo sembrador y cegador con todo tiene razón el proverbio uno siembra y otro ciega yo os envié a cegar lo que no habéis sudado otros sudaron y vosotros recogéis el fruto de sus sudores en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer me ha dicho todo lo que he hecho así cuando llegaron a verlo los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú dices nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús permanecemos de pies para recibir la bendición con los santos evangelios el turno nuestra delita la bendición de pie la bendición de pie la bendición de pie de pie cuéntame hay autoridades divinas amadísimos señoras obispo de marizales emérito de ibagué y obispo de paraíra presbiterio de marizales capítulo metropolitano religiosos y religiosas feligreses muy amados y participantes en esta celebración la palabra de dios tiene una luminosidad especial precisamente nos habla de la vida de la vida perfecta de la vida plena de la vida gloriosa el proceso es largo pero es una teofanía esplendorosa de jesús se muestra a la samaritana no sólo como dios sino como hombre como redentor de los hombres pero el debate como lo sintieron es prolongado y es como una batalla espiritual de jesús para convertir a esa mujer es un modelo de conversión que tenemos que aprender nosotros nos hace falta porque nuestra conversión no es siempre la que debe ser en un proceso continuo de la vida el don de la vida que venimos disfrutando por decirme amoroso de dios es bello al propio tiempo un reto por lo que inspirados en san juan pablo segundo debemos comprender y valorar la vida con mirada contemplativa es la mirada de quien la ve en su profundidad percibiendo sus dimensiones de gratuidad belleza invitación a la libertad y a la responsabilidad de la vida la vida la vida está en el centro del mensaje de jesús acogido con amor cada día por la iglesia es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas la navidad la navidad de jesús pone también de manifiesto el sentido profundo de todo nacimiento humano y la alegría mesiánica constituye así el fundamento y realización de la alegría por cada niño que nace por este motivo yo al ser favorecido con cien años de vida comprendí que tenía de ver absoluto reservar acción de gracias autónicos de toda vida recumplo con el amor y apoyo y estímulo obligantes del señor arzobispo de esta amada iglesia y exigencia de los queridos feligreses de la misma la celebración eucarística que estamos compartiendo es entonces mirada hacia Dios y hacia nosotros mismos para agradecer el don y asumirlo con alegría concierto de que debemos valorarlo enteramente y hacerlo funcionar en grado bien alto la vida es don gratuito sin merecerlo Dios nos ha llamado a compartir la vida derivándola de sí gratuidad que invita admiración y gratitud como vidas permanentes y crecientes como hay tantos que ignoran o fijan desconocer el don divino nuestra acción de gracias por la vida debe extenderse globalmente a la vida humana para humanizarla a fondo y reparar tanto nuestros vacíos como nuestras oscuridades y crímenes de los negativos ante el maravilloso don la belleza de la vida es proclamada por el mismo creador que mira su obra en padrón de la santa escritura me has traído en el vientre de mi madre te doy gracias por tantas maravillas pues ellos son pues ellos son tus obras apenas inferior a un Dios lo hiciste ponándolo de gloria y de esplendor Señor lo hiciste de las obras de tus manos no lo pusiste bajo sus pies tus manos me formaron y me hicieron me concediste el don de la vida yo te solicito de mi aliento San Pablo II en su testamento nos llevó esta visión de la belleza de la vida siento el deber de ser el don la fortuna la belleza el destino de esta misma existencia fue Señor te doy gracias porque me ha llamado la vida y más aún todavía porque haciéndome cristiano me ha regenerado y destinado a la plenitud de la vida así mismo siento el deber de dar gracias y bendecir a quien fue para mí transmisor de los dones de la vida que me has me has concedido tu Señor los que me han traído a la vida sean benditos mis padres tan dignos los que me han educado amado hecho bien ayudado rodeado de buenos ejemplos de cuidados afectos confianza bondad cortesía amistad fidelidad respeto contemplo lleno de agradecimiento las relaciones naturales y espirituales que han dado origen a ayuda consuelo y significado a mi humilde existencia cuántos dones cuántas cosas hermosas y elevadas cuánta esperanza he recibido yo en este mundo ahora en que la jornada llega temporal y terrena llega al escrepúsculo y todo termina se esvanece esta estupante dramática escena serena escena temporal y terrena cómo agradecerte Señor después del don de la vida natural el don muy superior de la fe y de la gracia en que únicamente se refugia al final mi ser cómo celebrar dignamente tu bondad Señor con que apenas entrado en este mundo fui insertado en el mundo indefable de la iglesia católica y cómo por haber sido formado iniciado en el sacerdote de Cristo y cómo por haber tenido el gozo y la misión de servir a las almas a los hermanos a los jóvenes a los pobres al pueblo de Dios y haber tenido el honor merecido del Señor Ministro de la Santa Iglesia en eterno en misericordia es cantado lo que proclamó el Señor a su obispo con delicadeza y caridad pastoral es verdad física pero es la obra solo de Dios yo no puse sin las fallas los defectos y lo que no resultó completamente bien la anatomía como la realizan los científicos registra maravillas del cuerpo que son solo materiales otros analizan el espíritu por psiquismo pero apenas alcanzan algunos datos que no agotan el misterio mismo que es la vida y si contemplamos la constelación de los santos que reflejan la santidad divina en variedad semejante a la pluralidad de los astros nuestra admiración debe alcanzar proporciones vertiginosas y todo porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios que en Cristo nos introduce la familia divina razón de lo que expresa Francis Tonsas en la poesía del lebre del cielo como acoso de Dios hasta seducirnos para que en libertad aceptemos la vocación a ser realmente como Dios este es el éxtasis de la fe que los padres de los primeros siglos de la iglesia reconocieron como cierta identidad nuestra con Dios vivo y verdadero con lo lógico al ser imagen y semejanza de Dios podemos esclamar con Romano Guardini esa es mi verdad esa es mi alegría enseñame Señor en el silencio de tu presencia a captar el misterio que soy yo que soy solo por ti delante de ti y para ti la ciencia la poesía los escritores no se cansan de ponderar las maravillas de la vida y como síntesis podemos repetir con mandino el hombre el milagro más grande del mundo don que es compromiso al regalo del semejante del infinito amor de Dios que la carta a los efecios presenta en forma grandiosa cuando escribe el Padre los eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor situándonos así en el pensamiento y amor eterno de Dios confirmando al propio tiempo los relatos del Génesis sobre la creación del hombre cuando maestrosamente afirma hagamos la trinidad al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra como espejos en que el mismo Dios se contempla y complace como se lo dice eternamente a su unigénito en tal forma nos compromete al creador a valorar la vida promoverla conservarla responsablemente hacerla fecunda en bienes nunca maltratarla y menos destruirla porque no se nos dio como propiedad sino para sabia y responsable administración contrasta esta realidad de calidad suprema con la conducta humana como la registra la historia de acciones criminales a partir del fratricidio de Caín hasta la matanza de inocentes en forma sádica por padres y médicos que descortizan millones de criaturas indefensas día a día en todo el mundo y lo más reprobable también con la insolente dictadura de legislaciones enteramente perversas que don Juan Pablo II denuncia el panorama actual resulta aún más desconcertante debido a las propuestas de legitimar en la misma idea del derecho al aborto incluso el infanticidio retornando así a una época de barbarie que se creía superada para siempre la parábola evangélica sobre los talentos marca para todos los humanos el deber de aplicarlos dignamente diligentemente a producir desarrollo crecimiento y buenas obras con sentencia penal para que haya frustrido irresponsablemente la vida la vida incluye además que no se nos ha dado improvisadamente y sólo para disfrutarla sino con tarea concreta que es el ser irrepetible y cada persona tiene como sentido profundo de su existencia una misión que cumplir para realización propia todos portamos así un signo que nos lleva a realizar la vida en forma plena en las palabras con que Dios crea al hombre ser fecuntos y multiplicados y en chile a tierra y someterla y en todo contexto bíblico de responsabilidades caben todas las vocaciones profesiones actividades e industrias que ejercemos los humanos no cumplir esas misiones es frustrar al creador y a sí mismo vida futura es catología la vida en el tiempo con sus maravillas y limitaciones no es como se percibe superficialmente para finalizar con la muerte como meta del ser humano sino que es verdadera y necesaria pedagogía de inmortalidad todos experimentamos en forma diversa en la manera de vivir para siempre y así lo decretó el creador cuando falló el hombre en la prueba original de su libertad entonces en amor y misericordia insuperables quiso rescatar a la criatura como él solo podía y quiso hacerlo prometiendo al hombre redención liberación asombrosa la amistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras has hechas su calcañal el misterio de la redención rescata así más admirablemente el de la creación maltrecha por el pecado mientras la vida temporal prepara paso a paso día a día la vida eterna presentando el núcleo central de su misión redentora Jesús dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia se refiere a aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre a que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu santificador es precisamente en esa vida donde encuentra pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre el acontecimiento estupendo y misterioso que festejamos vivimos al final del año 2017 que es la vivencia del hombre nuevo en Jesucristo quien con la proeza de nacer asistir ministerio público morir en la cruz y de resucitar nos conquista amorosamente o entregar la vida en plenitud y para siempre por lo que con el pueblo nuevo de los redimidos animado por esta mirada contemplativa por rompernos de alegría al base de agradecimiento por el don inestimable de la vida por el misterio de la llamada de todo hombre a participar en Cristo de la vida de gracia y una existencia de comunión sin fin con Dios creador y padre es lo asombroso del ser y del vivir cristianos comprensible solo porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo un génerito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna con estas luces de verdades esenciales y consideraciones como vidas ante el don de la vida nuestra eucaristía es plena y perfecta y antegracia al padre santo fuente de toda vida al hijo de las complacencias divinas que al encarnar se ofrendó la vida asumida y resucitó para darnos vida y al santo espíritu que aliento suscita toda vida a expresar afecinados nuestra gratitud total gratitud con el magnífico de Santa María al misterio de la vida que la vida el amor nos comparte a todos nosotros el único Señor de la vida falta 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 no 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 es eso que en la última en la última tenemos un amor por los ciudadanos fieles oremos hermanos al padre celestial y confiados en su misericordia supliquemosle por las señales de la iglesia y del mundo te rogamos oyenos por la iglesia para que el encuentro constante con Cristo que la espera al borde del pozo viva con seriedad el camino penitencial de esta cuaresma y anuncie gozosamente a todos los hombres la buena noticia de la salvación por todos los hombres que sedientos de vida buscan calmar su sed al margen de Cristo para que a través del testimonio de la iglesia reconozcan al salvador y por medio de la conversión sincera a él se integren en la comunidad de los redimidos por nuestros hermanos que sufren para que encontrándose con Cristo viniendose a su pasión redentora por medio de nuestra caridad fraterna reciban consuelo en sus dolores y sean irrigados interiormente por el agua viva de la pascua por el cardenal Pimiento nuestro arzobispo emérito para que su infatigable labor apostólica y su diáfano testimonio de vida cristiana nos muevan a reconocer que también para nosotros la vida es Cristo y a vivir en conformidad con nuestra dignidad te rogamos hoy con el pueblo colombiano y los hermanos de Venezuela para que encuentren en el conocimiento y aplicación profunda del Evangelio los caminos adecuados para encontrar la solución de las necesidades grandes que tienen especialmente nuestros hermanos de Venezuela y para que encuentren así la paz la salud del cuerpo y del alma la vida profunda cristiana y los caminos de la vida inmortal oremos escucha Padre Santo la súplica de tu Iglesia que recorre con fe en el camino penitencial de la Cuaresma y con ser generoso cuanto te pide con fe por Jesucristo nuestro Señor junto con el pan y el vino para la Eucaristía ofrezcamos al Señor nuestra oración agradecida por la vida del Cardenal Pimiento y nuestras aspiraciones personales y comunitarias de santidad de la Cuaresma y suscríbete a la Cuaresma de plata de la Cuaresma y suscríbete a la Cuaresma y suscríbete a la Cuaresma de la Cuaresma y suscríbete a la Cuaresma y suscríbete a la Cuaresma elazema por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino te ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimentó y el afán de cada día Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino Te ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas y el vino que empleamos para curar las heridas Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para caminar contigo y serán para caminar contigo y serán para caminar contigo Por este pan y este vino, que el generoso nos dice, para caminar contigo, y serán para nosotros, alimento en el camino. Te ofrecemos nuestro barro, que oscurece nuestras vidas, y el vino que empleamos, para curar las heridas. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que el generoso nos dice, para caminar contigo, y serán para nosotros, alimento en el camino. El momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Por el que te agrade Señor las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal, y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Por el que concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo, año tras año, con el alma purificada por las soberanidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entreña a la relación y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcance a la plenitud y la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los coros y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Dios del Universo. Santo, 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 Dios del Universo. En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo estás vida Y santificas todo Y con creas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques para mí, mi Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo de Dios y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabado Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Cristo se entregó Así pues Padre Al celebrar ahora En memoria de la pasión Salvadora de tu Hijo De su amable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción De gracias El sacrificio vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Reconocen a ella la víctima Porque la inmolación Que existe De volvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Conmembros de Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco Al Cardenal Pimiento A Monseñor Gonzalo Obispo De esta iglesia De Manizales A nosotros Indignos Y a vos tuyos Al orden Episcopal A los Predvíteros Y diáconos Y a todo El pueblo Redimido Por ti Atiende Los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne En torno A ti Padre Misericordioso A todos Tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros Hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu Amistad Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos Juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos Los bienes Por Cristo Con el Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Lleno de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificamos Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Amén. 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 nuestra vida, nos transforme interiormente y haga de nosotros testigos de su vida y de su acción salvadora. Acojamos con fe este misterio. La Sagrada Comunión será distribuida en la entrada del presbiterio para los presbíteros y los diáconos, y en las naves junto a las banderas pontificias para los fieles. La Sagrada Comuna Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. En persona, Cristo, en persona, Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En persona, Cristo, en persona, Cristo, este es mi cuerpo, esta 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 es mi Ya todo lo he perdido Para ganarte a ti Y ahora lo tengo todo Pues todo lo tengo en ti Con tu amor me has seducido Y me dejes seducir Mi corazón encendido Arde de amor por ti Solo quiero conocerte Y solo para ti vivir In persona Cristi In persona Cristi Ese es mi cuerpo Esa es mi sangre In persona Cristi Tomen y coman Tomen y beban Que este soy yo In persona Cristi Quiero llevar en mis manos Las heridas de tus manos Quiero comulgar contigo Los dolores de tu cruz Quiero morirme contigo En tus brazos extendidos Y así con tu santo espíritu Resucitaré contigo Contigo yo venceré Pues todo lo puedo en ti En persona Cristi In persona Cristi In persona Cristi In persona Cristi Tomen y coman Tomen y beban Que este soy yo Que este soy yo In persona Cristi In persona Cristi In persona Cristi En persona Cristi En persona Cristi En persona Cristi ¿Vean A Salud? Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 La labor de evangelización, educación, caridad y generosa colaboración para la construcción de templos, ornamentación, restauración de la Iglesia Catedral o de las Basílicas de la Arquidiócesis, de los insignes benefactores de la Iglesia Arquidiocesana, según el criterio del ordinario del lugar de Creta. Artículo I. Primero, conceder la condecoración escudo de oro de la arquidiócesis de Manizales al eminentísimo señor cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez en la celebración de sus 100 años de vida, por su entrega y testimonio en esta iglesia particular de Manizales, presentándose siempre como un modelo de pastor que ha entregado la vida por sus ovejas. Artículo segundo. Arzobispo de la arquidiócesis de Manizales, Jaime Alberto Pérez Villegas, canciller arquidiócesano. Arquidiócesis de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, Arzobispo de Manizales, conceder la condecoración escudo de oro de la arquidiócesis al eminentísimo señor cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, Arzobispo Emérito de Manizales. Gonzalo Restrepo Restrepo Restrepo, Arzobispo de Manizales, Marzo 28 de 2019. No me lo llene, le salve de paz. Este es para usted, este es el decreto, este es el decreto, se lo pueden guardar. Gracias. 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 La celebración que termina nos compromete para que, habiéndonos encontrado con Cristo, vida nuestra, vayamos alegres a anunciar su presencia salvadora en el mundo y en la historia. Demos gracias a Dios. Gracias. La fórmula la tiene. El Señor está con vosotros. El sumo pontífice, en su caridad y misericordia conmigo, me envió un mensaje con ocasión del centenario. Es bendición apostólica, pero que no se limita a mi pobre persona, sino a cuantos participen en estas acciones de gracias. Por tanto, ahora se la comunico a todos ustedes, pidiendo que el Señor los acompañe y bendiga siempre con su gratitud por esta misericordia conmigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En la alegría del Evangelio que nos lleva a la conversión, pueden ir en paz. Gracias, Jesús. Amén. Oh María, salve madre virginal, salve reina celestial, salve, salve, salve María. Tú eres nuestra madre, oh María, levantas al que cae, oh María. Salve alivio en el dolor, salve madre del amor, salve, salve, salve María. Salve María.